Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día, que sólo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no se estará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegre. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en el día de hoy. Presentamos ante el Señor siempre nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras preocupaciones. En esta Eucaristía que el Señor nos conceda la gracia que estamos necesitando. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, 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 ten piedad de nosotros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén 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 Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Amén Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? Amén De ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos, a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Amén Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Amén Y entonces, todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sion vendrá el Libertador. Él apartará la impiedad de Jacob, y esa será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados. Amén Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios, a causa de ustedes. Pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor no abandona a su pueblo El Señor no abandona a su pueblo Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley para darle un descanso después de la adversidad. El Señor no abandona a su pueblo Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la seguirán. El Señor no abandona a su pueblo 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 Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos Ellos lo observaban atentamente Y al notar como los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en primer lugar Porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú Y cuando llegue el que te invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio Y así lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar Al contrario Cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio De manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más Y así quedarás bien delante de todos los invitados Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas Estamos en el capítulo 14 Del 7 al 11 Es interesante como todo el accionar de Jesús normalmente Se realiza dentro de un contexto del comer Tenemos muchos pasajes dentro de la Biblia En que Jesús se reúne con la gente Con los publicanos, con los fariseos, con los doctores de la ley La última cena con sus discípulos El comer, el comer ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y esto es el trasfondo De lo que nosotros le llamamos también después la Eucaristía ¿Por qué les parece que Jesús justamente después queda, elige El pedazo del pan y el vino Como el memorial de su presencia en medio de nosotros? Y justamente esto lo encontramos, queridos hermanos Porque aquí vemos el aspecto antropológico fundamental, esencial El comer, el reunirnos juntos, el compartir la vida, el donarse A Jesús lo reconocen en el partir el pan Los discípulos de Maús, San Lucas también Capítulo 24 del 13 en adelante Y así entonces, queridos hermanos Nosotros podemos comprender y podemos entender Que aquí cuando Jesús está compartiendo La propia vida en el comer En este caso, dice, entró a comer A la casa de uno de los principales fariseos De los principales Y en torno a él, entonces Todos los otros amigos también de este fariseo Pero viene un segundo momento Porque justamente dice que era un sábado No piensen que aquí un sábado Pusieron por ponernos más, ¿verdad? Porque no era un lunes, un martes, un miércoles, lo que sea Sino que es un sábado El sábado porque significa Para el judaísmo El día de la ley El día de la ley El Shabbat El día del descanso El día de las reglas Por decir así De los mandamientos de Dios Del recordarnos de Dios Y sin embargo Allí ellos le están observando A Jesús Atentamente Y al notar Como los invitados Buscaban los primeros puestos Y en verso Cristo les dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas No te coloques en el primer lugar No te coloques en el primer lugar No te coloques en el primer lugar Con esta experiencia De esta narración tan interesante Que Jesús nos está diciendo Estamos apuntando a lo esencial De la vida cristiana que es justamente el aspecto de la humildad el cristiano de por sí tiene que ser humilde Upeaco dice Gina entonces por las cosas lindas o las cosas positivas que el Señor te ha dado sino que sabes en todo caso que esas cosas lindas y positivas de que Dios te ha dotado es justamente para que lo pongas al servicio de tu comunidad al servicio de la gente Añandé Upea muchas veces Añandé Upea muchas veces Añandé Saray Añandé Upea Appina comenzamos a subir un poquitito ¿Y qué pasa? Añandé Saray Maláñandé Apisami ¿Cuántos, cuántos entonces queridos hermanos de estos personajes tenemos? Añandé Upea Añandé Upea Añandé Upea Añandé Upea Añandé Upea Añandé Upea Pero Añandé Upea ¿Qué cosita vamos subiendo? Y entonces parece que nos olvidamos de lo esencial y de lo fundamental Esto quiere decir, queridos hermanos Que de cierta manera Estamos olvidando nuestra raíz Nuestro origen Estamos olvidando que lo esencial y lo fundamental aquí No es entonces la apariencia Entonces cuando este va y se coloca en el primer lugar Ciertamente te hace toda una linda narración Porque dice Le invitó a dos personas Y hay otra persona más importante que tú Cuando llegue El que los invitó a los dos Tenga que decirte Déjale el sitio Déjale el sitio Ña Ña Tino Ña Se obede Lleva A maere Ay justamente porque Más o menos Ña Ña Se obede Ña Se obede Quiere decir que estamos Ubicando O nos hemos ubicado En un lugar equivocado Queridos hermanos Pensamos Nosotros Nosotros Con nuestro ego Subimos Por encima De lo que verdaderamente Somos Y así entonces Lleno de vergüenza Tengas que ponerte En el último lugar Y después entonces Pone Como Contrapartida De eso Entonces al contrario ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer? Colócate siempre En el último sitio Y al contrario Cuando venga Y cuando llegue El que te invitó Te diga Amigo Acércate más Así quedarás bien Delante de todos Los invitados Y termina Diciendo el evangelio Y esta es la frase Para nosotros Importante En el día de hoy Porque todo El que se eleva Será humillado Y el que se humilla Será elevado Pidamos esta gracia Queridos hermanos El Señor Nos llama Y nos ha regalado Tantas cosas lindas Pero no es Para que nosotros Entonces Estemos por encima De los demás Que no se nos suba Los humos Ya en el día Que no se nos suba Los humos Sino que entendamos Que nosotros Todo lo hemos recibido Como gracia De parte de Dios Todo lo que nosotros Tenemos Es porque el Señor Nos ha donado Y todo eso Tiene que estar Siempre al servicio De la comunidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos al Señor Nuestras súplicas Y oraciones A cada intención Respondemos Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Por nuestra iglesia Para que procure Dar testimonio De sencillez Y solidaridad Con los más pobres Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Por nuestro Papa Los obispos Diáconos Y sacerdotes Para que estén Abiertos A compartir La esperanza De la salvación Con todos Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Por las autoridades De nuestro país Para que no se dejen Llevar Por las ambiciones Y compartir Solo con los amigos Con interés Económico Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Dios Padre De bondad Escucha todas Estas súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Es tú que te doy Es vino y pan Señor Es tú que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Que el esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Volta en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor De nueva fe Límpiame Y sálvame Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Padre Las ofrendas Que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sean para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Les demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Señor a quien Hiciste Hiciste fundamento De todo Y de cuya plenitud Quisiste que participáramos Todos El cual Siendo Dios Se anonadó A sí mismo Y por su sangre Derramada en la cruz Puso en paz Todas las cosas Y así Constituido Señor Del universo Es fuente De salvación eterna Para cuantos Creen en él Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De cada uno de nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos San Juan Bosco Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con fe y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y que hoy nos dices A cada uno De nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Que la paz del Señor Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén En el templo En el templo se escucho Mi voz Clame por ti En mi angustia En el templo se escucho En el templo se escucho Pero el Señor Pero el Señor Pero el Señor venció Tú eres la luz que me ilumina Que el abre mis caminos Tú eres mi Dios En el templo se escucho Mi voz Clame por ti En el templo se escucho Oración final Señor y Dios nuestro Te pedimos que lleves A su plenitud en nosotros Lo que significan Estos sacramentos Para que poseamos plenamente Lo que ahora celebramos En esta liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Encomendemos Nuestra jornada Hoy en este día A nuestra Madrecita La Auxiliadora De los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de Padre Madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Llena de gracia Ave María Hoy yo toplezco Toda mi vida Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo toplezco Toda mi vida Alabado sea Jesucristo Paz y bien Somos las hermanas Hijas de la misericordia De la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato Isla de Córchula Croacia Llevamos presentes Aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas Hemos tomado La iniciativa pastoral Para incentivar La oración en familia La cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo Dio frutos En las familias En las parroquias Y en la vida Diosesana Deseamos seguir animando La oración en familia Es decir La iglesia doméstica Iniciaremos Esta pastoral Rezando un denario Del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión De los pecadores Por la solidificación Cristiana De la familia Y el fortalecimiento De la pastoral En la diócesis Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Primer misterio gozoso La anunciación Del ángel A la Virgen María El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un hombre De la casa de David Llamado José El nombre de la virgen Era María El ángel La saludó diciendo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la salud Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén El ángel del Señor El ángel del Señor Anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo tu Hijo Podamos por los méritos de su pasión y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La virtud teologal de la caridad Como hablamos de la fe y la esperanza Que no tiene ningún sentido Si no desembocan en el amor sobrenatural O caridad cristiana Por la fe Nosotros tenemos el conocimiento de Dios Por la esperanza Nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo Y por la caridad Nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios Por la caridad Y en la caridad Dios nos hace partícipes de su propio ser que es amor La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres San Pablo dice Me amó y se entregó por mí Y quienes han experimentado este amor Han quedado satisfechos Y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios Hay algunas características esenciales del amor de Dios El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos Una vez que es encontrado ese amor de Dios Pero se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo Entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme Es como esa roca de la que nos habla el Evangelio El amor humano hay que sostenerlo continuamente Alimentarlo constantemente Bajo pena de apagarse El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante La experiencia de San Agustín Es muy reveladora para nosotros Tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé Y tú estabas dentro mío y yo fuera Y así por fuera te buscaba Deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste Tú estabas conmigo más que yo no estaba contigo Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti Esto lo encontramos en el libro de las confesiones de San Agustín Las características del amor La sinceridad y la pureza Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona No puede ser un amor de apariencias Jesús mira siempre el corazón de la gente Y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida Y hecha en cara de hipocresía de los fariseos El servicio al necesitado Socorrer al que tiene necesidad En el cuerpo y en el alma Cristo cura las enfermedades Da de comer, consuela los tristes, ilumina la mente y el corazón Ofrece el perdón Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación Otra característica es el perdón y la misericordia Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece A través del ejemplo de su hijo Jesucristo Que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta Es el olvido de las injurias y de la difamación Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13 La caridad es paciente, no se irrita Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades Y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese qué le vamos a hacer Es aguante pero positivo, cara a Dios Que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud Porque descansa en Dios La caridad es benigna, nos dice Pablo Es decir, engendra el bien, dulzura, bondad La caridad no es envidiosa, ni se hincha Porque la caridad se da La caridad todo lo tolera, no es interesada La caridad todo lo excusa, no es descortés Todo lo espera La caridad se complace en la verdad La caridad no pasará jamás El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio Que predica Es justamente el amor a Dios Sobre todas las cosas Y el amor al prójimo Como a uno mismo Como el principal mandamiento Ante la pregunta que le hacen ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios Y el amor al prójimo Predica las dos reglas como único mandamiento Esto quiere decir que el amor a Dios Y el amor de Dios Cuando es verdadero Hace brotar necesariamente el amor Hacia el prójimo Hacia los hombres Hacia nuestros hermanos La caridad divina tiene la peculiaridad De vaciarnos del egoísmo Y de vivir en todo La entrega y la generosidad Es decir, vivir el amor Cuando hay discordias, egoísmos Dios no está en el alma Pero Cuando hay apertura Cuando hay sencillez Disponibilidad Es apego Servicio Perdón Entonces Es señal de la presencia de Dios En nuestra vida El amor al prójimo significa La búsqueda del bien De todos los hombres Que están al alcance De nuestras obras Por ejemplo Nuestros familiares Amigos Compañeros de estudio De trabajo Todos aquellos Que caminan con nosotros Aún Los que De cierta manera Te han causado Algún daño Soy el padre Víctor Luis Cabañas Pueden encontrarnos En Facebook Instagram Youtube Nos vemos allí Música 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 Cuantas veces Siendo un niño Te recé Música Música Con mis besos Te decía Que te amaba Música 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 Por caminos Música Por caminos que se alejan Música 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 a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Juan Pablo II fue el máximo representante de la Iglesia Católica, siendo el Papa número 264 y sumo pontífice por más de 26 años. Nace en Barowicz, Polonia, el día 18 de mayo del año 1920, bajo el nombre de Karol Josef Wojtyla. Perdió a su madre a los 9 años y luego a sus dos hermanos. Su padre fallece en 1941 durante el periodo nazi. Realizó sus clases de primaria y secundaria. Luego estudió en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y asistía a la escuela de teatro. En 1939, el ejército alemán clausuró su universidad. Karol Wojtyla inició labores en una cantera, posteriormente en la planta química Solby, para aliviar sus problemas financieros y no ser enviado a Alemania. En 1942 sintió su vocación sacerdotal, iniciando la formación en el seminario clandestino del monseñor Adam Zapieha. Fue ordenado sacerdote en Cracovia, el 1 de noviembre de 1946. Enviado a Roma, se hizo doctor en teología en 1948. Regresa a Polonia como vicario en la parroquia de Niegovic y profesor de la Facultad de Teología en la Universidad Jagiellónica. Al fallecer el Papa Juan Pablo I, Karol Wojtyla fue elegido como el nuevo Papa el 16 de octubre de 1978, tomando el nombre de Juan Pablo II. Tenía el reto de guiar a la Iglesia del Mundo Postmoderno con una nueva evangelización, ecumenismo, la paz y la conservación de la doctrina. Juan Pablo II sufrió un grave atentado el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro, del cual pudo sobreponerse pero quedó con secuelas. En 1983 visitó en la cárcel a su atacante para perdonarle. Promovió años jubilares, entre los que destaca el jubileo del año 2000. Creó la Jornada Mundial de la Juventud con participación mundial. Presidió muchas canonizaciones y beatificaciones para motivar la fe del hombre actual. Instituyó diócesis, reformó el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Destacan entre sus escritos 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 45 cartas apostólicas y 11 constituciones. Su acercamiento a las multitudes fue único. Audiencias, ceremonias, visitas pastorales. Juan Pablo II viajó por el mundo, visitando más de 129 países. Juan Pablo II falleció en Roma el sábado 2 de abril de 2005, siendo visitado por innumerables fieles hasta su sepultura el día 8 de abril en las Grutas Vaticanas. Fue beatificado el 1 de mayo del 2011 por el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014. Juan Pablo II Gracias. Donde Pablo se está presentando y dice cuál es su evangelio, qué es lo que él está predicando desde esa experiencia tan profunda que había tenido con el Señor en su encuentro camino a Damasco. Coabeñan de Yahwehreco, capítulo 11, versículo 1 al 12 y luego del 25 al 29, la reconciliación del mundo, nos dice la carta de Pablo. Pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Me pregunto, ¿tropezaron hasta sucumbir? De ningún modo. Solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien, si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? Quiero hermanos que no ignoren este secreto para que no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorpore. Y entonces, todo Israel se salvará según lo escrito. De Sion saldrá el liberador para alejar los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando perdonen sus pecados. En cuanto a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios. Y esto ocurre para bien de ustedes, pero desde el punto de vista de la elección, son amados en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Qué buena presentación la de Pablo, queridos hermanos. Nos está haciendo esta síntesis en este capítulo 9. Hemos rechazado al Señor, le dice. Pero, ¿por eso el Señor ha rechazado a su pueblo? No. En todo caso, somos nosotros quienes no nos hemos adherido al Señor. Pero al mismo tiempo, dice, el rechazo que ha hecho Israel al Señor, dio la oportunidad y da la oportunidad para que nosotros podamos predicar y darnos cuenta que esta gracia no es solamente para un grupito seleccionado, sino que esto hizo que el mundo se abriese al Evangelio de Jesús. Así nace la catolicidad. Es decir, el Evangelio de Jesús es católico, es universal, es para todos, no es solamente para una secta, para un grupito. Por eso que es tan importante hacer este camino y entenderlo. Pero al mismo tiempo, dice, cuando todos sean reunidos, también los paganos, y lleguen a Dios, ese será el momento también para Israel. Es decir, en la medida en que nosotros vemos la acción de Dios en el mundo, también nosotros nos dejaremos tocar por esta gracia de Dios que está actuando. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.